El figuritismo del alcalde de Huancayo, Denis Cuba, y el accionar irregular de su personal de confianza provoca que los atletas campeones en los Panamericanos pasen un mal momento, ya que tendrán que ir a la Fiscalía el 15 de enero a declarar como testigos por la denuncia de delito de presunta negociación incompatible que se sigue aperturando al alcalde de Huancayo. Como se recuerda, el alcalde Denis Cuba se sumó a la lista de autoridades que intentaron ganar popularidad entregando dinero a los atletas. Siendo el 18 de noviembre en una sesión solemne que entregó más de 25 mil dólares en cheques simbólicos a seis atletas ganadores en los Panamericanos de Santiago. Por esta acción se hizo sin tener asegurado el fondo de los cheques, por lo que las personas cercanas al edil intentaron introducir en el dictamen de la Comisión del Presupuesto como destinatarios de las donaciones de más de 33 mil dólares para la premiación de la Maratón de los Andes a los ganadores de dicha carrera en los atletas panamericanos, hecho denunciado por los regidores de oposición. Y ahí el video dura como tres horas aproximadamente, si no me equivoco, en la Comisión, pero hemos reducido en partes qué es lo que pasa y cómo es que se cambian estos papeles. Este caso llegó a la Fiscalía y mediante su sección de corrupción de funcionarios iniciaron las investigaciones preliminares citando así a los atletas premiados, regidores de la Comisión del Planeamiento y Presupuesto y al propio alcalde. Sin embargo, en este inicio de investigación se estaría dejando de lado otros involucrados como la asesora legal, el gerente de Desarrollo Social y el personaje cercano al alcalde Johan Coronel, quienes también están involucrados en el caso como lo denunciaron los regidores de oposición.